Enrique Ortiz, Juan Dieguito Tengo 19 años y vengo de este pueblito de Deleno, California Me gustaría moverme de este pueblito porque siendo tan chico no hay tantas oportunidades Yo soy muy fanático de fuerza rígida y de tercer elemento Y en la eliminatoria canté una canción de tercer elemento Y allí fue donde Don Cheto me dio mi primer apodo Ponte la gorra, es Chris de tercer elemento, quítate la gorra Es Juan Dieguito O sea, cambian las cosas Y en cuartos de final apareció la rosa de Guadalupe y ella fue la que me dio el pase Acabamos de presenciar un milagro Miren la rosa blanca que cayó la de Juan Diego ahí Es un milagro Y hoy en semifinal vengo a demostrar que no soy Chris de tercer elemento ni Juan Dieguito Vengo a demostrar mi propio estilo ¡Fuera! 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 Estudiándose las notas no las llegaba correctamente Fíjate que el fuera como que te alertó y te colocó un poquito mejor la voz y te salió un poquito mejor Pero primero te llega el vientecito del arroz en el percibido ¿Le puso fuera a Juan Dieguito con papel? Sí señor ¡Fuera! 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 Tiene la cara de ver ayer el vestido, mira, ay, ayer la tilma allí. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, la cara! Ahí tiene la cara de Enrique y en el vestido. ¡Ay, qué milagro! ¡Desdecielune la producción! ¡Muchachos, no vayan a confundir a la gente! Si no matan por él, avísselos. Yo sí lo veo triunfando este 12 de diciembre. Pepe. Réntate con Juan Diego y... ...seguramente... Sí está muy equivocado ahí, compa Pepe. Desde el 11 se puede rentar porque... ¡Ah, qué cierto! Tienes razón, desde el 11 a la madrugada, sí, exactamente. Allá lo veo con una yate, el camarada. ¿Tiene ángel o no tiene ángel? Tiene ángel, arcángel, canonización... Te estoy hablando en serio de su ángel, pues, de ese... Ah, sí. Tiene un brillo en los ojos así, pispiretón al viejo. Muchas gracias. Yo te quiero felicitar por una cosa, viejo. A mí se me hace que tienes que tener muchos pantalones para que te ponga fuera mi compa Pepe en una semifinal y sigas cantando. Así es. Y que mejoraste. Entonces, para mí eso tiene mucho valor, ¿verdad? Porque creo que en el escenario nos enfrenta muchas cosas. Hay gente que le tiran botes y pues hay que cacharlos. Y se achican. Y tomarse y seguir cantando. Muchos se achican y él sí son más fuertes y más grandes. Entonces, felicidades por eso, viejo. Muchas gracias. 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 Gracias.